O sea, por ejemplo, cada uno de ellos ha participado de alguna manera en algún cómic, en alguna serie. ¿Y todos son buenos o hay malos? No, en Transformers principalmente hay dos facciones. Dos facciones hablando de dos bandos, que son Autobots y Escepticons. A lo largo de los años ha habido algunos cambios, pero en esencia siempre han habido dos bandos beligerantes. Y usualmente han sido Autobots y Escepticons. ¿Y por qué se enfrentan? Hay diferentes historias, pero la que es ya canon... O sea, poniéndote un poco en la situación, hay tres continuidades básicas. Hay tres continuidades básicas que se respetan dentro de este universo que son Transformers. Que son la continuidad de los juguetes. Los juguetes tienen una propia historia. Entonces tú, por ejemplo, ves un Transformer y vas a ver que dice algo de él en su caja, en algún lado. Por ejemplo, el tracks de acá dice algo acá en cuanto a su función, quién es, su poder, su energía, su rango. Etcétera. Su lema. Todas estas cosas. Entonces hay una continuidad que es de los juguetes. Los juguetes te dicen algo de ese personaje. Después hay una continuidad que es de las series, de la animación. Entonces la animación es como lo que vimos ahora, lo que vimos en el 86, cuando llegaron los Transformers acá. ¿La película de dibujos animados en qué año fue? La película de los dibujos animados, la primera, fue estrenada en el 86, en Estados Unidos. ¿Y es cierto que Orson Welles hizo la voz del villano? Sí, la voz de Unicron. Unicron. Que era el planeta devorador de mundos dentro de la película. Y Orson Welles justo fue su último papel, se supone, antes de morir. Entonces esa es la voz de Unicron, la voz de Orson Welles. Y bueno, en esa película había bastante gente conocida. Estaba Leonard Nimoy, que es el de Viaja a las Estrellas. Bueno, en esa época era conocido Jack Nelson, pero ahora ya no pinta casi nada. Pero o sea, en general, como te está diciendo, entonces hay una continuidad de los juguetes, hay una continuidad de la animación, que son los dibujos, los dibujos que vimos acá. Y después hay una continuidad que es de lo impreso, los mangas, los cómics, por ejemplo, los que tú ves acá. Por ejemplo, los que tú tienes al costado ahí, ahí te he traído de diferentes tipos, de diferentes épocas de Transformers. El que tú estás agarrando ahorita, que es justo cuando estabas hablando de un samurái, ese de ahí es el número 80. No, el de costado. Ese es el número 80. Ese es el último número que salió de G1. Por ejemplo, ese cómic que tienes ahí es bien difícil de encontrar. Cuesta, si hablamos de costos, entre 40 y 50 dólares. ¿Y este? Ese es el 79. Tú me estás diciendo por qué, bueno, me presentaste como el último autobot, que es mi nick dentro de la comunidad, y es la primera aparición del último autobot que está adentro, que es el último autobot que creo apaga la redundancia Primus. ¿Y Primus quién es? Es el Transformer que está allá, al fondo. Este es Primus. Ese es Primus. Primus es el dios de los Transformers. Azul. Sí. Tú me preguntabas por qué la guerra. Sí. ¿Por qué la guerra? La historia o el origen que es el canon, que es lo aceptado, es el del cómic, que salió en el cómic. Que es que al comienzo de los tiempos existía el Daewon, el único, que quería explorar el universo, quería ver cómo estaba este universo nuevo siendo construido, etc. Entonces creó a dos heraldos. Bueno, hay diferentes versiones, pero esta es la última, la que dijo Simon Forman en Ultimate Girl, que está acá. Entonces... La que usa de mayor credibilidad. Claro, claro. Entonces creó a Unicron y creó a Primus. Unicron y Primus vagaron por el universo varios miles de años, pero en un momento Primus se dio cuenta de que Unicron, que es el malo principal, se había vuelto un enemigo de la creación que ellos estaban, de cierta manera, observando y que estaban ayudando a que continuara. Entonces Primus y Unicron se enfrentaron. Se enfrentaron durante mucho tiempo, pero Primus se dio cuenta de que Unicron cada vez que se enfrentaba con él, hacía de que el universo que trataba de resguardar, terminaba siendo destruido. Entonces lo que hizo Primus es engañó a Unicron y metieron sus mentes en dos planetoides metálicos. Pasaron miles de años, miles de años, y Unicron hizo que su planeta se transformara y Primus lo que hizo fue crear una raza, una raza de seres con la misma capacidad de transformación que Unicron, con la idea de que ellos protegieran el universo si es que él no estaba. Entonces así nacieron los transformos. Así fue que nacieron. Y este chiquitito que están... Ese es un Bombo Lvi de G2, de generación 2. Si quieres trata de transformarlo, no te preocupes. Si suena crotch, es que ya se rompió. Pero si se rompe, compra otro. ¿Compres otro? Ah, o sea, si no tiene mejor... No, no, trata, trata. Tiene más de 10 años, pero igual lo puedo conseguir, así que no hay mayor problema por eso. Vamos, yo sé que tú puedes. Esto es así, tú puedes, tú puedes. Sí. Ajá, ya, me están gustando. Cachito, mañana nos transformamos. Y cuando quieras puedes ir a las reuniones también. Acá, conseguí la cabeza. Saca los brazos hacia afuera. ¿Hacia acá? Sí, y el otro también. Con mucho cuidado, siempre manteniendo la cara. Y el pie lo pones bien. Los pies están así. Sí, derecho y páralo nomás. Listo. A ver, lo podemos ver acá. Y ahí está Bombo Lvi de G2. ¿Cómo se llama este caballito? Él es Bombo Lvi y es de G2, que justo en la película... Pero es un Volkswagen tan tierno. Claro. Por ejemplo, en la película que está... Ya la viste, por supuesto. Sí, hasta antes que estuviera en Cartel de Arca. Ajá. ¿Pirata? No, antes todavía. El guión, por ejemplo, lo tenía el año pasado. Ya lo tenías. Sí. ¿Te gustó? Sí, por ejemplo... Pero mezclar humanos con... no ha sido como forzado. Sí, eso sí, eso sí. Lo que pasa es que cuando tú lees los... Para mí, personalmente, la mejor continuidad de las tres que te menciono en cuanto a Histogore y Coherencia es la del cómic. Por ejemplo, en cuanto a los cómics de G1, de G2, hasta los de War Weaving, ves de que hay mucho mayor importancia a desarrollar los personajes. Los dibujos, como tú misma dijiste cuando comenzó, muchas veces la gente pues... Ah, son para chibolitos, pues para mi hijita. Ah, para que no moleste. Anda, anda, anda a ver tu dibujito. Pero los cómics están más orientados a los fans que no somos tan jóvenes necesariamente. Entonces tú ves... Los cómics apelan a la nostalgia. Sí, eso por ejemplo... Una nostalgia con bolsillo, ¿no? Porque ahora ustedes ya... los ochenderos ahora ya tienen poder adquisitivo. Claro. Entonces gastan... pueden gastar y pueden comprar. Sí, o sea, apela un poco a eso, pero la idea es que siempre, en general, cuando uno colecciona cualquier cosa, lo que sea, desde piedras hasta transformers, entonces implica, como digo yo, las tres P's, que es plata, plata, dinero, porque coleccionar es algo caro. Está, inviertes. Patas, patas en doble sentido. Tus amigos que te dicen, ah, por ejemplo, a mí me llaman y dicen, oye, tengo tal, tengo tal otra cosa. Patas en el sentido de piernas a mí caminar, porque me he ido por todo el Perú, así, buscando transformers por acá, por allá, y paciencia. Porque coleccionar algo... O sea, yo tengo amigos que, por ejemplo, llega a un supermercado, los últimos transformers dicen, y quiero, yo quiero de acá hasta acá. Bah, se lo llevan. Pero la cuestión es tener la paciencia suficiente, como para saber en qué momento comprar y en qué momento no comprar. Tipo la bolsa, algo así. Hay que saber en qué momento comprar y en qué momento no. ¿Y puedes vender? Yo prefiero no hacer eso. ¿Pero hay quienes venden? Hay, claro, hay gente que vende. ¿Se especula también con los transformers? Sí, también. Es que depende mucho también del mercado, por así decirlo. Por ejemplo, este acá, este masterpiece, es un repintado de un masterpiece anterior. Este es el MP2, que es repintado del MP1, que es el Prime. Este es el Ultramagnus. Solamente lo pintaron en blanco, de blanco ya, es Ultramagnus. Y este cuando salió, la gente no le daba mucha importancia. Entonces, era fácilmente conseguible, nada más son los baratos. Pero ahora, por eso mismo, que se vendieron por lo que salía barato muchos, ahora hay pocos. Y por lo que hay pocos, ahora es más caro. Entonces, así también funciona todo esto del mercado. Es el mercado. Esta es la dirección para los fans. La podemos chequear ahí, Tachito, donde voy. Ahí estamos. ¿La quieres leer tú? Claro. Yo sí quisiera invitar a todos los que son fans de Transformers, tanto los que lo están haciendo ahorita por la película, la tercera película de Transformers, como los que creían que eran los únicos que estaban por ahí metidos, no sé, coleccionando solitos. La idea es que Transformers nunca se ha ido. Siempre ha estado, de una u otra manera, como te dije, desde el 84 hasta el día de hoy. Y como hubiera dicho Prime en algún momento, la cuestión es transformarse y avanzar. Y eso yo les digo a todos. Transformense y avancen y vayan a la comunidad, a transformersperu.com. Muy bien. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Transformers Perú. Listo. Listo. Ahora vamos con Frágil, con rock. 50 años cumple... Perdón, perdón, Cachito casi se ha desmayado con el error. 25. 25 años cumple la canción más famosa de Frágil. ¿Cuál es la canción más famosa de Frágil? Ahora que tú tienes la memoria tan pródiga y puedes recordar, David, todos los nombres de tus muñecos. La de Avenida Larco. Avenida Larco, exactamente. Volvemos con Avenida Larco 25 años después. Gracias, David. No, 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 no. No, no, no. No. Listo. Gracias por ver el video.